Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animefit. En el vídeo de hoy hablaremos un poquito sobre el Haki, cómo ha sido alterado varias veces tanto en su color como en su apariencia y poder, y comentaremos sobre la posible existencia del legendario Haki dorado que es muy discutido entre fans. También hablaremos sobre cómo los personajes podrían mejorar el Haki. Después de todo recientemente Oda nos reveló que Haki se puede mejorar en niveles de potencia que aún no se han introducido. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal. Ahora vamos al vídeo. Chicos, hace mucho tiempo surgió una teoría basada en el manga de One Piece, donde el rey de los piratas había usado un Haki diferente a todos los demás, un Haki dorado, que fue considerado por los fans como el pináculo del poder del Haki en el trabajo. Sin embargo, cuando este momento fue adaptado al anime, este Haki no apareció. El rey de los piratas no usó el Haki dorado y desde entonces muchos se han preguntado qué pasó con este poder. Y también si no hay evolución del Haki. Sabemos que en el mundo de One Piece efectivamente hay una evolución de Haki. Oda siempre está cambiando el concepto inicial en el que mostró estos poderes, actualizándolo o cambiándolo por completo. Después de todo primero conocemos el mantra y luego descubrimos a Haki. Después de eso, pensamos que conocíamos todo tipo de Haki. Y fue entonces cuando el concepto cambió cuando conocimos a Rayo. Así que sí, Oda puede cambiar libremente estos poderes, incluso creando un nivel más fuerte que el uso avanzado. ¿Qué usaremos como basándonos en esta famosa teoría? En este vídeo lo llamaremos el Haki dorado. Inicialmente, el concepto de Haki se nos presentó en el arco del archipiélago de Sabaody, y desde entonces ha sido utilizado con frecuencia por personajes fuertes. El Haki es un poder esencial para que un personaje pueda luchar contra oponentes que también lo tienen, ya que mejora el cuerpo del usuario de varias formas. Sin Haki, se vuelve imposible golpear a un oponente que tiene una fruta del diablo clase lovia, ya que sin ella el cuerpo del usuario se vuelve prácticamente intangible, y Haki permite que el usuario golpee con más fuerza. Además, el usuario de Haki también tiene una mejor perspectiva durante el combate. En casos raros, un elegido puede despertar el poder del conquistador. Entonces, con este poder pueden incluso ejercer su voluntad sobre un ser vivo, logrando que se desmaye. A menudo en el anime se cambian los colores de cómo se presenta el uso de Busosoku Haki, y esto sucede varias veces. Constantemente vemos cambios en sus paletas de colores. No solo esta forma de usar Haki, también vemos cómo la presentación del uso de Haki de los conquistadores también tiene este cambio. Cuando vimos a Luofi usándolo por primera vez, emitió una luz azul. Después del arco de Wano, los colores cambiaron dos veces. Después de que Kaido noqueara a Luofi, sus hombres fueron a capturarlo, pero incluso inconscientemente, el pirata de sombrero de paja pudo usar este poder, emitiendo ondas rojas a su alrededor. Y también vimos un momento que llamó la atención de todos los fans del manga, cuando Luofi logró emitir una luz dorada al usar su conquistador Haki. El Haki de la visión no tiene grandes cambios, porque los usuarios lo usan constantemente. Solo en algunas escenas usan rayos rojos en los ojos para causar un mayor impacto, pero el color de este Haki nunca cambió. Primero comencemos un poco sobre el Haki del conquistador. Después de todo, fue en su uso que vimos por primera vez el uso de un Haki dorado. Luofi fue la primera y única persona en el universo de One Piece que demostró este Haki dorado, ya que el usuario mejora sus habilidades con Haki y su control sobre él se vuelve más refinado. A pesar de que Luofi no usa su conquistador Haki muy a menudo, probablemente tenga mucho control sobre él. Posiblemente tenga más control sobre el Haki del conquistador que con otros dos Hakis. Porque como hemos visto, pudo usarlo incluso cuando se desmayó, algo que es prácticamente inaudito entre quienes ya controlan el Haki. Esto nos lleva a pensar que así como Luofi pudo convertir su Haki en dorado en la animación de anime de One Piece, Tal vez también sea posible que también pueda hacer que su Buzosoku Haki y Haki de la visión alcancen un nuevo nivel, elevándolos a un nuevo nivel de poder. Desde la introducción de Haki se ha dicho que podría mejorar. Un usuario podría ser bueno en más de una de sus categorías, pero habría una en la que se especializaría más. Y eso es lo que hemos visto que sucede con Luofi. No sabemos la verdadera razón por la que su Buzosoku Haki cambia constantemente, pero esto podría ser una prueba de que lo está mejorando cada vez más. Como se demostró en varias ocasiones, el Buzosoku Haki otorga al usuario una mejora de su cuerpo a través de su propia energía espiritual, permitiéndole acceder a un gran aumento de poder y resistencia. Por esta razón, este Haki es el más utilizado en combate. Tiene la capacidad de eludir los poderes de un usuario de frutas del diablo cuyo cuerpo ha sido alterado al comer una fruta logia, una fruta que convierte el cuerpo del usuario en su elemento respectivo. De esta manera, incluso puede causar más daño a los usuarios con fruta en la categoría de paramecia, lo que también puede cambiar el cuerpo, así como a Luofi que tenía el Gomu Gomu no Mi, convirtiéndolo en un hombre de goma. Sin embargo, a diferencia de Kairoseki, no anula los poderes de la fruta del diablo de un usuario, por lo que aún les permite defenderse y continuar luchando normalmente. Este Haki también se puede utilizar como defensivo, ya que es capaz de aportar un gran poder que aumenta la defensa física del usuario, haciendo que su cuerpo sea increíblemente resistente. La mayoría de los personajes tienen el nivel de Buzosoku Haki en un nivel medio, pudiendo asestar golpes poderosos fácilmente, pero aquellos con un Haki increíblemente avanzado, pueden llegar aún más lejos, como vimos con Luofi, donde inicialmente su Haki era mucho más bajo que el de Caído. Pero después de que el pirata de sombrero de paja tuvo un entrenamiento largo y agotador en Wano, Luofi pudo lograr el nivel más alto de Haki posible, el Haki mejorado. La forma de usar Buzosoku Haki llamado en Wano de Rayo, el Buzosoku Haki avanzado. Con el avanzado Buzosoku Haki fue capaz de luchar casi por igual contra Caído, logrando repeler los golpes que le dieron con solo su puñetazo. Y esto lo hizo aún más poderoso en sus otros medios de usar Haki. Después de todo, fue gracias a su conocimiento de que logró el Aosoku Haki avanzado. Durante el enfrentamiento entre Luofi y Caído, podemos ver que la presión de los golpes fue tan grande que sus manos ni siquiera se tocaron, mostrando la increíble presión que había entre ellos. Y con esta mejora de Haki y el supuesto Haki del rey dorado, podemos deducir que Buzosoku Haki podría evolucionar siguiendo este mismo patrón de color, dorado, demostrando así que el usuario logró perfeccionarlo por completo, volviéndose increíblemente fuerte con este estilo de Haki. Prácticamente no tenemos pruebas de que este Haki pueda existir, aparte del momento en que Luofi usa su Aosoku Haki en Wano y la teoría de mucho tiempo creada en el manga. Aunque sería muy interesante ver a Luofi y los otros personajes usando un Haki dorado. Un poder que podría proteger aún más al usuario, además de aumentar aún más la fuerza de los golpes del usuario. Si este Haki realmente existiera, podríamos haber visto a otros personajes en los que tienen un gran dominio con Haki, Shanks e incluso otros John Koh como Caído y Big Man usándolo. Pero todavía hay una pequeña teoría de que Shanks aún podría mostrar este poder en el futuro, ya que habría sido utilizado por su capitán, el rey de los piratas. Shanks es actualmente el único personaje que probablemente tendrá una comprensión increíble de las tres categorías de Haki, siendo el único John Koh que no posee una fruta del diablo, demostrando así que su fuerza proviene de su Haki y su gran dominio de la espada. Además, sabemos que en el pasado fue rival de Maiho y los dos incluso lucharon por el título de mejor espadachín del mundo. Si este Haki realmente existe, Shanks puede llegar a demostrar este Haki dorado, ya que poco se mostró de sus habilidades y mucho menos del color de su Haki del conquistador. Como los momentos en los que aparece, siempre está usando su Haki de manera completamente invisible. Tal vez sea una forma de ocultar el verdadero color de su Haki para mostrarlo en el momento exacto. Con un Haki en la etapa más alta, Shanks sería prácticamente imbatible, ya que Caído. Mientras poseía el Haki avanzado, tenía ventajas sobre Luofi. Después de que Luofi logró mejorar a Haki, pudo casi igualarse a sí mismo en combate, lo que demuestra que hay una gran diferencia entre los niveles. Aunque las posibilidades parecen muy bajas, el Haki dorado aún puede aparecer. Al fin y al cabo a Oda le encanta sorprendernos con varios eventos que consideraríamos casi imposibles de suceder en el manga. Como por ejemplo cuando Luofi logró utilizar una técnica llamada G.E.R., en la que logra transformarse en tres formas en las que aumenta increíblemente su poder. O incluso cuando Nico Robin nos sorprendió al mostrar su nuevo poder en el arco de Wano, en la que hace alarde de la habilidad Sea Serpent, donde crea una representación de sí misma detrás de ella y hace que varios brazos ataquen a sus enemigos como una serpiente. Luego de demostrar esta increíble habilidad, logró demostrar una aún más increíble, llamada Demonio Flair. Con esta habilidad fue capaz de crear un cuerpo gigante similar al de ella, pero con detalles demoníacos, logrando destruir fácilmente a grandes oponentes. Como podemos ver a Oda le encanta impresionarnos con increíbles habilidades en este vasto mundo de One Piece. Prácticamente nada es imposible dentro de este mundo y mucho menos la posibilidad de que Shanks o incluso otro personaje que pueda llegar a aparecer en la obra tenga este poder. Y quién sabe en el futuro, incluso Luo Fi podría usar este poder, haciéndolo extremadamente más fuerte. E incluso podrían surgir nuevas transformaciones mezclando su Giri y su Haki final. Incluso puede ser una buena oportunidad para hacer que Luo Fi se las arregle para pelear en igualdad de condiciones con Shanks. Después de todo, Luo Fi solo está logrando pelear a un nivel similar contra Caído porque se encuentra exhausto después de esta. Batalla gigante que está teniendo lugar en Wano. Caído luchó contra varios oponentes, mientras que Luo Fi tiene una breve batalla con Caído. Descansa y vuelve a perseguirlo para luchar de nuevo. Así que eso no hace que el pirata de sombrero de paja esté al mismo nivel que esos grandes piratas que recibieron. El título de Junko. Pero y tú, ¿qué opinas de la teoría de que existe un Haki dorado? ¿Podrá Oda ponerlo en el manga en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.